Autoridades de Oaxaca iniciaron la acreditación de casi mil funcionarios de diferentes municipios de la entidad, donde renovaron a sus autoridades. Todos ellos fueron electos por el sistema de usos y costumbres en asambleas realizadas el año pasado y ya fueron reconocidos de manera oficial por las instancias estatales. Son 64 municipios que se rigen por sistemas normativos de internos o usos y costumbres. Ahorita están en el procedimiento de acreditación y credencialización de autoridades municipales. Hasta el momento llevan registrados 20 municipios. De los 570 municipios que tiene el Estado de Oaxaca, 417 eligen a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres. El resto lo hacen por el sistema de partidos políticos. En las comunidades indígenas hay leyes diferentes. Los pobladores definen el periodo por el cual gobernarán sus autoridades, si pueden ser reelectos o no e incluso imponen algunas restricciones para quienes aspiren a esos cargos. Para poder acceder a ese cargo deben contar con la aprobación de más del 60% del cabildo y además deben garantizar con sus propios recursos económicos un monto que puede cobrar las autoridades municipales en caso de malos manejos del erario municipal. Es una fianza que tiene que otorgar, es una garantía, aun cuando hay confianza, ese es un requisito más. El pago son de 50 mil pesos. Todos ellos concluirán funciones hasta el próximo 31 de diciembre de este 2016. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVB Televisión Informó, Joshua Ramos.